Presidente ¿Cómo está? Vamos a ponerle aquí, ¿cómo está? ¿Aló? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Presidente? Bien, gracias a Dios, bien Sí, fíjate que estamos aquí en el canal con una buena cantidad de empleados de esta institución CEDECOAS Acabamos de dar la lectura al decreto del aumento de 1.100 lempiras que fue a partir, autorizado por su gobierno de 1.100 lempiras a todos los empleados públicos y a los contratados que ganaron un poquito más de 9.000 CEDECOAS ya envió el presupuesto de que sí hay para pagarles y ellos les deben desde febrero desde febrero no les han pagado los 1.100 lempiras y ellos hoy les han anunciado que no les van a pagar octubre y noviembre y todo el retroactivo no se los están reconociendo acabamos de hablar con la Ministra de Finanzas y ella dice que mientras no le hagan la solicitud ella no puede pagar y creo que tiene razón pero sí quisiéramos en este momento ellos me han pedido que llamásemos que bien que ha contestado para que se les resuelva este problema a ellos antes de Navidad no, si ese es un derecho que ellos tienen se les tiene que reconocer se les tiene que reconocer sin mayor escándalo escuchémoslo, escuchémoslo le voy a pedir aquí al Ministro Sánchez que está conmigo que llame de inmediato a la gente de CEDECOAS y también a Rocío no tienen por qué andar esperando que le soliciten las cosas cuando un derecho está establecido ellos mismos tienen que buscar que se solvente no hay necesidad de hacer todo esto hay que ponerse los apatos de la gente siempre entonces, debemos de darle respuesta a estas personas como un hecho, Presidente en efecto, si la ley así lo establece si los procedimientos así lo establecen ellos tienen el presupuesto no tienen ellos por qué andar pidiendo que se les hagan trámites sino que más bien los funcionarios deben de mover que se los trámites uno está de funcionario, servidor público para resolverle a la gente pero aquí me está escuchando Reinaldo va a hablar ahorita con Rocío y también con el Ministro Nelson de CEDECOAS lástima que Nelson hoy ha estado de luz encarrando a su cuñada todo el día entendemos una situación compleja, difícil pero bueno, aquí estamos con Reinaldo y no, Eduardo, no te preocupes que para eso estamos, para resolver bueno, y lo otro que tengo aquí otra carga porque la gente se está tomando ya las instalaciones acá en los maestros el 8%, va a ser efectivo antes, porque lo único que hace falta dijo la Ministra es la publicación en el diario oficial a Gacete y nosotros hemos visto que otros proyectos salen rápido no pueden ordenar, Presidente que salga rápido que usted lo sancione ahí los ministros perdón, ahí los maestros no se preocupen ese es un compromiso que acordamos en el diálogo hace más o menos 6, 7 meses pero ponga la firma suya el Congreso no, permítame el Congreso emitió dos decretos uno confuso que nos complicaba y después aprobaron otro que aclaraba la situación lo que nunca estuvo en discusión es que no deberían de pagar deducción del décimo tercero y el décimo cuarto el dinero nosotros lo vamos a poner de finanzas al imprema para que imprema no se capitalice y además el maestro y la maestra no van a pagar es decir que esos 5 mil lempiras al año si no me equivoco eso es les va a quedar libres a ellos y que cuenten con él es un tema ya de que solo les salga en la planilla pero aquí Ariela me dice pregúntele cuando cuando lo manda cuando lo manda lo mandan a la gaceta en la gaceta ya debería de estar el segundo decreto que el Congreso enmendó porque el Congreso emitió uno confuso al principio yo les dije que como era eso que iban a descapitalizar imprema porque le metieron otras cosas y dijeron ellos que habían ya concertado con imprema comisión de banca y los demás pero lo que nunca estuvo en discusión es la deducción del aguinaldo y también perdón decimos tercero decimos cuarto así que ese dinero está disponible y posiblemente ya cuando miren en la deducción los que van a encontrar más dinero es más dinero en su cuenta yo creo que es un tema de procedimiento así que yo no tengo los papeles aquí en la mano Eduardo en el campo aquí ando en un tema agrícola y no puedo explicarles el detalle pero no se preocupen que ese dinero está y se les va a ellos a depositar el dinero completo y nosotros lo vamos a pagar en precio yo creo que es necesario yo le pido a la gente que venga acá que le deben porque yo creo que antes de la navidad si queremos pasar una navidad los que le deben presidente a nivel de la administración del estado es bueno que usted hable con cada ministro y le digan que agilicen cualquier trámite pendiente que tenga que ver con salario si me permite a mí me imagino Eduardo que esta llamada como no me había dicho pero me imagino que la tenés al aire no es que estamos al aire yo no hablo no, no, no a veces me llamás y me decís un montón de cosas y de barbaridades y no me la tenés al aire pero ahora hasta ahorita no doy cuenta que estamos al aire cuando hablás de otras cosas ahí políticas y de Carlos Flores y de Mel y de otra gente pero ya ahora hablando aquí más bien aprovecho los canales de HCH para decirle a todo el servidor público primero pónganse en los zapatos de la gente nosotros estamos para servirle a la gente no hay que andar buscando excusas no hay que andar buscando excusas ni excusas ni temas burocráticos para no cumplir cuando alguien tiene un derecho el derecho le asiste y más bien uno tiene que correr a no solamente a reconocerlo sino a ejecutarle su derecho así es que Rocío Taura en este caso Nelson o dejemos a un lado a Nelson porque está de luto pero el administrador de Sedecoas Arnaldo Hueso los de Imprema todos tienen que ejecutar lo que ya hemos acordado en beneficio de la gente y en salud hay algunas deudas todavía de empleados yo diría que debería de emitir una resolución si hay presupuesto igual va para la gente de salud lo que sí es importante Eduardo en estos momentos es que siempre los procedimientos que respalden cada decisión estén ahí porque a veces se documentan cosas y nunca se dieron los servicios y ahí existe un riesgo penal para quien para quien firme en ese sentido hay que correr a que los trámites sean como corresponden para atender a la gente yo solo digo yo solo digo que para que no le zumban los oídos lo correcto es que instruya para que el que se le debe se le pague lo estoy haciendo ahorita a través de SSH que para no molestar los egos de nuestros medios es uno de los canales más importantes del país buenas tardes buenas tardes